Cantamos tu misericordia Señor Aleluya Que lindo eres Señor Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios Si Señor La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado Dios Oh la espera terminará La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Cristo 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 mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Y la noche acabará No te desesperes Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Dile confiado Confiado andaré En tus manos En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Vos sigues en pie Señor Tu fidelidad es grande Es grande Es grande Señor En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Cumplirás lo que prometiste Señor Oh, caminamos confiados en ti En ti Señor Oh, siempre has sido fiel Oh, Señor Oh, Señor Tú siempre has sido fiel Oh, tú siempre has sido fiel Oh, Señor Oh, Señor Siempre, siempre has sido fiel Confiaremos en ti Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Él abrió el mar Él abrió el mar en tu desierto Aleluya Confía en él Confía en él Aleluya Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo sé que lo harás otra vez 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 Vamos, cántalo Declara esas palabras En esa hora Aleluya En el desierto Yo creo en ti Yo creo en ti